No acostumbra a pasar, pero Cristiano Ronaldo en muy contadas ocasiones no tiene su mejor día sobre el césped. Uno de esos días fue el pasado 4 de noviembre cuando la Juventus se enfrentó en Champions al Ceren Baros. La Vecchia Signora se impuso por un contundente 1-4, pero CR7 se fue sin anotar. Fue al acabar el encuentro cuando Marcel Heister, lateral izquierdo del conjunto húngaro, se acercó a Cristiano para pedirle la camiseta. Pero la respuesta del portugués no fue la que esperaba. Simplemente se despidió con desdén cuando le pregunté por el intercambio de su camiseta. Tal vez sea porque no marcó un gol contra nosotros. Reveló Heister en diálogo con los medios Goal y Spox. Aunque el lateral alemán también contempla otra posibilidad para explicar la negativa de CR7. O tal vez porque le quité el balón cuando intentó regatear. Marcel Heister no se llevó la camiseta de Cristiano, pero enfrentarse a él y poder frenarlo fue, como él asegura, la experiencia más hermosa de su vida.